Despierta, todo ha cambiado Fue uno cometido sobre ciudadanos españoles que fueron liberados en la madrugada de hoy Se trató de un secuestro virtual, ¿qué es esto de un secuestro virtual? Reciben una llamada telefónica, quien les habla por teléfono los obliga a trasladarse a un hotel en la colonia Roma Los mantienen por teléfono dentro de ese hotel En realidad hasta la información que yo tengo, no existe un contacto personal con estas personas Estas personas intimidadas por quienes les estaban llamando por teléfono Actuaron en consecuencia, afortunadamente en una acción conjunta de la Policía Federal y de la Interpol Se pudo liberar a estas personas y estamos muy atentos a este tipo de ilícitos que se están cometiendo Que forman parte de lo que llamamos el engaño telefónico El engaño telefónico, secuestro virtual, víctimas españolas ¿Y qué dicen en España? Desde España, Manuel de Santiago Manuel, saludos y buenos días Buenos días Carmen y buenos días al auditorio Te informo que el gobierno de España aumentó hoy sus alertas de seguridad a los españoles que tengan planeado viajar a México Esto a raíz de la ola de secuestros virtuales que ciudadanos de este país han sufrido durante las últimas semanas El Ministerio de Asuntos Exteriores ha advertido que el problema de inseguridad que afecta a México Se materializa en una elevada incidencia de la delincuencia relacionada con los secuestros Tanto reales como virtuales La extorsión y los asaltos en la vía pública y en el transporte público De los cuales pueden ser víctimas tanto los turistas como los residentes en México Por lo anterior, el Ministerio recomienda a sus ciudadanos extremar las precauciones en los hoteles mexicanos en los que se alojen Así como tener cuidado con las llamadas telefónicas amenazantes que puedan recibir Por lo que aconseja colgar inmediatamente y avisar al consulado español más cercano Carmen, la modificación de las alertas de seguridad se da luego de que ayer la Policía Nacional Informara de la liberación del grupo musical Delorean, originario del País Vasco Que había subido un secuestro virtual en México Se trata del tercer secuestro de este tipo en contra de ciudadanos españoles en los últimos 15 días Y del segundo que informan las autoridades en menos de 48 horas El lunes la Guardia Civil dio a conocer la Operación Querétaro Un operativo con autoridades mexicanas para liberar a un empresario catalán Que había sido secuestrado en la ciudad de San Juan del Río Querétaro Tanto en ese caso como en el del grupo musical Vasco Los supuestos secuestradores llamaron a los hoteles en que se encontraban las víctimas Para advertirles que su seguridad corría un grave riesgo Y que debían trasladarse a otro hotel escogido por ellos Les dieron instrucciones para que abandonaran sus celulares y compraran otros Sin que perdieran la comunicación con los delincuentes Que se identificaron como miembros del cártel de los Zetas Sin que se haya podido corroborar el dato A todos les hicieron creer que eran vigilados Y que un movimiento en falso podía desencadenar una masacre A los familiares en España les exigieron el pago de un rescate de entre 1 y 5 millones de pesos El Ministerio de Asuntos Exteriores ha destacado que al amparo de la delincuencia organizada en México Florecen también otros tipos de violencia Que adopta la forma de asaltos, robo de vehículos, secuestros o extorsiones Y que este tipo de agresiones suelen tener una incidencia mayor sobre la seguridad pública Que la directamente provocada por la delincuencia organizada Carmen, ese es el reporte que te tengo desde Madrid Gracias Manuel, la respuesta de España a lo que sucede en México en materia de inseguridad Contra ciudadanos españoles Gracias Manuel por estar aquí y por informarnos esta mañana De lo que acaba de anunciarse el día de hoy Estamos alable, buenos días Gracias Carmen, buenos días